información que se genera en Antigua, Guatemala, específicamente en la finca Santa Cruz, en donde en esta jornada se ha reportado un incendio estructural en una vivienda que estaba construida de lámina y madera. Las imágenes que ve usted en pantalla corresponden al momento justo en el que los socorristas fueron alertados y, por supuesto, llegaron al lugar para poder sofocar las llamas de este incendio estructural. Alrededor de 2,000 galones de agua fueron necesarios utilizar para poder sofocar completamente el siniestro. Ante lo sucedido, el propietario indicó que él se encontraba trabajando en la finca cuando ocurrió este incendio, por lo que desconoce las razones o qué pudo haber dado inicio a las llamas. Lo cierto es que la vivienda ha quedado totalmente consumida y el propietario estimó en aproximadamente 10,000 quetzales las pérdidas, ya que todo lo que tenía en el interior de su vivienda fue consumido. Esto ocurrió en la finca Santa Cruz en Antigua, Guatemala, en donde al momento ya los cuerpos de socorro han podido sofocar el siniestro.